hola cómo están amigos qué tal sean bienvenidos a su canal psicomaster qué tal amigos el día de hoy les quiero comunicar este comunicado que acaba de publicar el banco de la nación hace una hora aproximadamente en el cual nos menciona lo siguiente atención conoce el horario de atención de hoy sábado 26 de diciembre en nuestras principales agencias como pueden ver el banco de la nación ha publicado este post en donde nos brinda y nos menciona cuál es el horario de atención el día de hoy 26 de diciembre para poder cobrar el bono familiar universal de 760 soles menciona que el horario de atención en nuestras principales agencias del banco de la nación será de 9 am a 1 pm de esta forma entonces todas las personas que quieran cobrar el día de hoy su bono familiar universal de 760 soles pueden hacerlo sin ningún problema de 9 am a 1 pm asimismo recomienda que ingresemos a su página oficial para que podamos de alguna otra manera observar qué agencias están disponibles atendiendo el día de hoy sábado 26 de diciembre en el horario de 9 am a 1 pm bueno amigos ese es el comunicado que ha publicado el banco de la nación más información estaremos publicando en los próximos vídeos acerca del cobro de el bono familiar universal de 760 soles cuídense bastante nos vemos